Agradecido con la gente de Hoy Crew por poder contar conmigo y bueno, encontré un grupo ya creo que bien hecho, ahora sabemos lo que ganó el semestre pasado, un grupo creo muy bueno y bueno, ahora me toca a mí ponerme a disposición de ellos y tratar de hacerlo mejor. Llevo muy bien, estaba haciendo la primera temporada con el club donde estaba, aquí es Libertad y llevo muy bien, mis características son un volante ofensivo, me gusta pisar mucho el área y también soy muy aguerrido, me gusta presionar, marcar y bueno, vengo a dar lo mejor a mí. Tenía conocimiento de lo que era el club, creo que le estaba siguiendo, conozco a algunos de los jugadores, por suerte le tengo ahí también a mi compatriota que es Viera, estaba hablando ya con él, le me estaba contando un poco del grupo y nada, vengo acá a aportar lo que sé, lo que tengo y vengo a crecer también como futbolista ya que creo que me siento todavía un joven que vengo a aprender y a salir adelante. Nada más que porque ya creo que cumplí un ciclo ahí, nada más que por eso quería salir también al exterior a cumplir un nuevo sueño y bueno, hoy se me dio y estoy acá.